Desde baile no hay salida que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco Martín Suárez, colega que vino hoy a dar una mano acá ¿Qué vamos a bailar hoy, Martín? Bueno, hoy en principio vamos a mostrar un poco de todo Empezamos con árabe, con elementos, vamos a usar alas y espada Para poder mostrar un poco de todo Bailo con una chica, Melina Martínez Para mostrar algo diferente en la academia Siempre venimos a colaborar con Paola que podemos Venimos, íbamos a hacer un pop latino, un reggaetón Un enganchadito ahí para mostrar un poco de todo Y colaborar con Paola que es una genia ¿Y hace cuántos años estás bailando vos? Yo hace como 6 años más o menos empecé con Paola Franco En su taller Empezamos bailando salsa con ella Bueno, de todo, un poco de clásico Ella fue la que me impulsó realmente A esto del baile, viste Porque es lo que yo más me gusta para bailar Después de hace 3 años empecé a dar clases en la academia Brahms Ahí doy clases de ritmos Tomo clases también, de ballet, de árabe ¿Qué más? Y también fue, hace 3 años también salí en Boom Que fue también como que el despegue para poder empezar a bailar Y arranqué con todo y no paré más Y gracias a ellas, que son mis alumnas También que me siguen a todas Y están al firme también Y están con una vergüenza que no pueden más ¿Cómo te llamás? Jennifer Jennifer, ¿y tú? Florencia Florencia y Jennifer ¿Están nerviosas para bailar hoy? Ya es la primera vez que bailan ¿O están más nerviosas por la nota? No, puede ser que más nerviosas por la nota Pero no, no es la primera vez que bailamos Por suerte ya fueron varias veces Y no, nos sentimos re bien la verdad Me gusta porque habla por vos también El profe, ¿qué tal? Dale para adelante, así quedás bien No, es re bien el profe, sí El profe le das para adelante, las trae a bailar un poco con él Está bárbaro eso Y sí, así disfrutamos de lo que nos gusta hacer Entonces, ¿qué tal? Nada, los esperamos en la Academia Bram, si quieren ¿Dónde queda? Queda en 8 de octubre, gobernador Rigodet A una cuadra en 8 de octubre, 27-77 Y nada, que quiera bailar, que venga Y si no, que vengan acá hoy a la muestra A ver un poco de ansa que va a haber variado de todo El hombre en que baila y le pone sentimiento Que es el cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo